La necesidad de estudiar y trabajar es latente entre los jóvenes y así queda comprobado en la Municipalidad de Pérez Celedón. En la Vicealcaldía inscriben a los jóvenes quienes deseen participar en el programa Empleate. Estos datos luego son trasladados al Ministerio de Trabajo para que realicen la respectiva inscripción. Precisamente en este año ya contabilizan unos 500 jóvenes que hicieron el proceso. Una ventanilla significa que nosotros estamos recibiendo la solicitud de las personas. Hemos hecho una especie de documento que va numerado en una secuencia cronológica y ahí la persona que llega va anotando todos los datos que ese programa le está pidiendo. Luego eso nosotros lo estamos remitiendo al Ministerio de Trabajo que es el encargado de distribuir a los distintos institutos o grupos que a su vez se han inscrito en el Ministerio para capacitar a esas personas. De manera que nosotros, mi sorpresa fue que ya llevábamos más de 300 y que el Ministerio nunca nos la pedía. Ahora hace como tres meses o más hicimos una llamada al Ministerio a ver qué pasaba y nos mandaron a un funcionario, recogieron todo el material y lo están trabajando. Los participantes tienen entre 17 y 24 años de edad. En lo que va de este año ya se realizaron algunas graduaciones de jóvenes quienes se inscribieron años anteriores. Yo personalmente he asistido a dos graduaciones en los últimos días, hace como 22 días en el Complejo Cultural y hace más o menos por ahí así en Hotel del Sur de otro grupo. Muy bonito porque son gente que no han podido terminar sus estudios, que están en una edad que todavía no llega a los 24 años y que se les permite con este sistema dar una ayuda económica para ellos y a su vez también le entregan a ellos la cuota que deben pagar en el instituto donde están matriculados. Se la entregan a ellos para efectos de enseñarles esa responsabilidad de manejar el dinero. La vicealcaldesa también hizo referencia a que algunos muchachos no están terminando los cursos que tienen que llevar y al parecer se dejan el dinero que les dan para pagar. Y entonces eso ha hecho que se tenga que reportar a la institución que financia y que esas personas ya queden en lista negra, lo cual es muy lamentable porque ahora con el último grupo que se graduó ahí en el Hotel del Sur, que no era el del hotel sino que se graduó ahí, pasó que varios compañeros del grupo el último mes desertaron para no pagar la cuota que tenían que pagarle al instituto, como que si fuera un gran negocio, se quedaron sin el cartón que los acreditaba como personas que habían terminado el curso y se quedaron sin la posibilidad de una extra que el instituto les ofreció, que era en contabilidad o en otras cosas, sabían, y que se los iban a dar gratuito. De ahí que habló de la responsabilidad. Entonces el sentido de responsabilidad es muy grande, muy grande, no tan grande, pero muy grande tiene que ser para ellos porque si malversan ese dinero los ponen en lista negra. Si no cumplen los ponen en lista negra y no es un sacrificio, es un esfuerzo que es entender que hasta ahora no han podido terminar, tal vez algunos ni con la escuela y menos con el colegio, pero que si van a salir con un título donde les van a enseñar a hablar el inglés conversacional, les van a enseñar lo que es el manejo de la computadora y los programas elementales que se ocupan para un trabajo, y les van a enseñar en repostería, en cocina y creo que en relaciones con el cliente. Más o menos esa es la prioridad que se hagan en esos programas, además de convivencia con otras personas. Así que si está interesado y tiene la edad para participar, puede acercarse a la Vicealcaldía de Pérez Celedón.